¡Suscríbete! ¡Vamos, Mavericks! Ella es Luisa. Ella es Briadna. De las otras dos… Briadna. ¡Ese es un… oh! Se le encontró padrote. Es que era obvio, ¿no? ¡No! Ay, son bien colmilludas ellas. Ese estuvo bien. Muy buena bola. ¿Qué? 3 no No, ya está como cansada, no Yo la vi Son 4 No le llegó Si, te viste bien lenta Si, en serio Con decirte que ya se te iba a perder, gritaba para que fuera Pau Ya se fue No Ahí está No le está cayendo nada Hasta con 2 lo tienes que terminar No puedes empezar menos 5, pero si puedes terminar con 2 Si, porque me acuerdo que a mi antes también me expensaron y ahora vamos a menos 4 Los chicos expensaron otro y no me jugaron 2 Yo jugaba con 2 Si, yo jugaba con 2 Eh, con 2 Te digo que a ti nadie te entiende Me cambié el tema No, no man Vámonos Se la va a hacer, eh Número ¿Qué va a hacer? Qué buena bola, eh Está fuerte, ¿verdad? ¿Sí está fuerte? Sí O sea, no solamente está pesísimo, está fuerte Son limpiecitas, ¿no? O sea, juegan fuerte pero limpio ¿Verdad? ¿Verdad? Sí Sí Son limpiecitas Son limpiecitas No pudo botar No pudo botar No pudo botar Porque no se pudo salir Ah, se pudo No pudo Ya bajó Se metió al... Pero... Pero ya bajó, ya no pasa Se atorpeció si le costó pero ahorita ninguno de los dos equipos gracias